Yo, este es Lucianel, el escritor humano, come studio, freestyle, igual que no podía cantar, aquí les traigo un poco de rap, escucha esto, holla at me. Sigo fuerte en el área metropolitana, rompiendo las ventanas todos los fines de semana, y así es que vengo y mi flow llueve, y estoy haciéndolo como se debe, y para todos los que no se atreven, yo les invito a que pasen y lo prueben, cada día voy mejorando, traigo un mensaje edificante, para que esto sea un bálsamo para el ignorante, por eso estoy aquí, porque lucho por mis metas, y en mi camino que nadie se intrometa, estoy en calma, pero dentro de mi tengo la inquietud, de entregarle mi mensaje, mi consejo a la multitud, sigo pisando firme, representando a mi barrio, a mi población, llegando al caserío, al callejón, hasta la prisión, a los obreros, los empresarios, los delincuentes, a los mediantes, los haters en la red, a todos ellos yo les canto, y sé que mi mensaje te está tocando, tengo el comando, Dios es mi guía, mi fuerza y sabiduría, estoy salvando vidas, por la misericordia desde arriba, diga lo que digan de mi, no me importa, solo a Dios le temo, la letra fluye otra gota, estamos llegando a lugares donde nadie llega, rompiendo la barrera, porque hay gente tan ciega, dile una vez, dile otra vez, que vengo ofretando a esta gente que más me quiere ver, que me quiere besofocado, porque no se miran ellos antes de mirar a ti al lado, me han tirado mil dedos, pero ninguno me ha tocado, esto se llama repartiendo el bacalao, para todo el que nunca se ha lucrado, ni con el bolsillo de otro se ha quedado, nunca jamás dejaré esta movida, yo voy a seguir hasta la otra vida, este año yo salí a romper el hielo y la barrera, dimensión infinita matando en la carretera, yo sigo subiendo por la escalera, y mi música está traspasando la frontera, no me alejo, no, 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 yo sigo vigente, para todos los que están pendientes, tengo mucho que decir, mucho por hacer, el objetivo no es entretener, es ayudarte a crecer, donde me necesitan, siempre digo presente, tengo un calor en mi cuerpo, que lo siento hasta los dientes, el micrófono se calcina cuando abro mi boca, no importa si eres blanco o negro, mi mensaje a ti te toca, chileno de corazón representando a los sectores, diciéndoles a todos que prendan los motores, el novato del año avanzando sin temores, demostrando que fue toco y hecho, saca tus propias conclusiones, tengo estilo propio, de nadie me copio, no estoy pendiente a nadie, al contrario, están pendientes a los míos, yo voy a seguir y voy a decir lo que tenga que decir, hoy me voy, pero mañana vuelvo a hacerme sentir, ya tu sabes quien soy, vuelvo a hacerme sentir, entusiasmo, vuelvo a hacerme sentir, vuelvo a hacerme sentir, vuelvo a hacerme sentir, espero que te haya tocado, que te haya gustado, mi corazón, tu misión infinita, yeah.